Buscaba el pulpo, se ha perdido la oportunidad, no el esférico, aquí está Molina, Molina con Tavares, Santos con Abella, Abella el centro, Tavares, pero en el tercero gol, goooooool Ronaldo, hoy viene disfrazado de Messi, hoy viene con las ganas profundas, imponentes, es un espectáculo el chuleta arrematando el día de hoy Se guardó todos los goles de su vida, de su carrera, es el partido que siempre soñó el doctor García, el 33, Santos 3, Chuleta 3, Querétaro 0 Increíble lo del equipo de...